¿Qué es un proyecto de largo plazo, de muchos años, en que se establece una cátedra? Aquí la verdad es que hay que definir primero el espacio. Hablamos de transformación digital y por otro lado de sostenibilidad. Es fundamental poder conocer cuál es el quehacer del sector productivo, del sector público. Esa vinculación con el entorno es clave para poder realizar mejores procesos formativos y también para poder desarrollar el conocimiento más necesario. La transformación digital sostenible tiene que ver con muchas cosas. Lo mismo que pasa cuando uno piensa en el desarrollo sostenible en este mundo presencial. La sostenibilidad en el mundo digital es poder garantizarle a las personas que puedan vivir su vida digital con una serie de certezas que puedan desempeñarse como un buen ciudadano digital. Durante el año 2022 realizamos una serie de encuentros en que académicos de la Universidad Católica fueron a Entel a contarles lo que estaban haciendo en las distintas temáticas de la cátedra. Esos siglos de encuentros fueron primero uno sobre alfabetización digital en adultos mayores, luego uno de la ética digital, el tercero tuvo que ver con la economía digital, cómo podemos realizar una digitalización sustentable en las organizaciones, y el cuarto tuvo que ver con tecnologías habilitantes de transformación digital, particularmente lo que es la inteligencia artificial. Go puede ser una herramienta clave para la digitalización de las organizaciones.